Nintendo Si me matas y si de no aburrir no se trata Tengo algo muy divertido, entretenido Letra loca Pa' tu sentir Un juego, yo tengo un juego Sale que tú vienes y te me pegas Yo te me pego como Lego Luego nos arrebatamos en la cama Vamos dando duro hasta la mañana Un juego, yo tengo un juego Sale que tú vienes y te me pegas Yo te me pego como Lego Luego nos arrebatamos en la cama Vamos dando duro hasta la mañana Tú, tú, tú pensarás a mi hija si te muestro el patín Te alegra la vida si llegamos al ping-pong My game, exclusivo para ti Tiro pa' reggaeton pero sin nate Blin, blin, alza la mano si se te hace fácil Tú tienes talento y nato para el juego Te ruego que luego no vengas haciéndome trampa Si no tienes un game over comenzamos de nuevo Level 1, let's go, nivel de contacto ¿Cuál es la idea? Que se sienta el impacto Bombea, tíralo pa' arriba hasta que te aparezca el artefacto Sé que va a servirte mucho a medida que de nivel vayas avanzando Con nivel 2 se encuentra el malo que aparezca Destruye prendas, accesorios y lo que te parezca Evita luces, usa el fanta sorpresa El nivel 3 exige un poquito más de destreza Level high, la fase final Después de este nivel puedes decir corona Sin acabar más malo, recuerda que te hablé de sorpresa Sorpresa el más malo soy yo y yo te acabé Un juego, yo tengo un juego Dale que tú vienes y te me pegas Y yo te me pego como el ego Luego nos arrebatamos en la cama Vamos dando duro hasta la mañana Un jueguito entre tú y yo Comienza la noche con un juego asexual Meto la clave y me convierte en animal No suena normal y para ser puntual El acertijo lo tienes que descifrar Avanza lentamente y sube el nivel de destreza Estoy detrás de ti, cazador, eres mi presa El tiempo se te acaba y la vida se te resta Finish game over, está muerta Suéltate ya, me gusta y por donde te vuelo Tú sabes que la imagen es lo importante en el juego Y si tú quieres, quiero, pues yo no me acelero Nivel de estrés son cero Es mi disclave, ya no tengo la nave Tranquila, le doy suave, no me vuelo las señales Un paso tras otro, pa' que no sientas lo malo Yo te lo aseguro, eso va a ser inigualable Tú me matas y si de no aburrir no se trata Tengo algo muy divertido, entretenido Letra loca, pa' tu sentir Uh, juego, yo tengo un juego Dale que tú vienes y te me pegas Yo te me pego como Lego Luego nos arrebatamos en la cama Vamos dando duro hasta la mañana Uh, juego, yo tengo un juego Dale que tú vienes y te me pegas Yo te me pego como Lego Luego nos arrebatamos en la cama Vamos dando duro hasta la mañana Una plataforma entera pa' que tú y yo juguemos Que nos matemos, no importa tener juego La diversión Rayito y letra loca en una nueva versión Yeah, DJ perroca e broca Ma da foca pa' tu boca Ma da foca pa' tu boca All too easy